La jueza de los Santos decidió que un perito de la Secretaría Antilavado y otro del Instituto Técnico Forense se encarguen de analizar documentos y material informático incautados en allanamientos realizados por la magistrada hace 15 días a tres financieras ubicadas en zona América y en el World Trade Center de Montevideo, consigna diario el país en base a fuentes del caso. Los allanamientos fueron supervisados por el propio Ollarbide. Los procedimientos judiciales y policiales generaron un cimbronazo en el sistema financiero. Clientes argentinos temieron que la justicia uruguaya otorgara al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner informaciones sobre sus depósitos en Uruguay. Las fuentes señalaron que en los tres allanamientos fueron incautados documentos y 10 torres de computadoras, los que serán devueltos luego que los peritos definan qué información se suministrará o no a la justicia argentina sobre el caso de lavado de dinero por medio de transferencias de futbolistas en Argentina. De Los Santos resolvió que los dos peritos deberán analizar en forma urgente el material incautado para establecer la información pedida por Ollarbide y su eventual envío a Argentina en el marco del acuerdo de intercambio de información tributaria firmado entre ambos países. De Los Santos fijó para este lunes, primero de julio, otra audiencia para que los dos peritos designados concurran a su sede judicial y continúen con la investigación de la documentación y los equipos incautados en allanamientos.